Todo el mundo ha cantado dos, ¿no? En Rosa. Vamos a hacer... ...de despedida. Por chica y por fe. No me llamo a tener ahora por la máquina. No me llamo a tener ahora. No me llamo a tener ahora por la máquina. No me llamo a tener ahora por la máquina. Música Pastores de la laguna Con ese tono Pastores de la laguna Con ese tono El niño que está en la cuna En una cumoridad El niño que está en la cuna En una cumoridad Ella tiene la fuente del color De su carita divina De su carita divina Estoy lloviendo en la frente de mi Una corona de espina Que dolor Que dolor Una corona de espina La noche de noche buena Con ese tono Con ese tono Con ese tono Con ese tono En una cumoridad Ella tiene la fuente del color De su carita divina Una corona de espina Que dolor Que dolor Una corona de espina Ella tiene la espina Ella tiene la fuente del color De su carita divina De su carita divina Ella jonú Ella 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 ¿ latest Luego Gracias.